qué tal viejeros después de muchísimo tiempo que hemos pedido disculpas por no estar alzando más vídeos en el canal ya de a poquito nos estamos organizando otra vez y ya estamos por comenzar a alzar continuamente más vídeos en el canal queremos hacer este pequeño especial que un especial navideño aquí de especial de mi querida ciudad pilar que todavía no tengo ningún vídeo estoy esperando todavía un tiempo oportuno para grabar sobre aquí mi querida ciudad pilar pero ahora vamos a un pequeño especial navideño viendo cómo la ciudad pilar recibió en este 2021 en la navidad estamos aquí en la plaza del barrio obrero voy a dejarlo con las imágenes para que pueda ver detrás de mí se puede observar ahí el pesebre y como les adornaron esta hermosa plaza después estaremos mostrándoles la otra plaza la plaza central amigos viajeros algo que le quiero destacar aquí dentro de mí está este arbolito este arbolito está hecho a base de reciclado todo reciclado estas son cubiertas podemos ver de camiones grandes para ser tractores y de como de autos pequeños todo está hecho de ese material es algo muy interesante eso en esta fiesta también haya un poco de conciencia porque generalmente las fiestas navideños no generan mucha basura y con esto esto podemos hacer algo muy lindo como pueden ver algo muy como se organiza aquí en barrio obrero en la plaza barrio obrero aquí en la ciudad pilar para que vean cómo adornan con detalles navideños muy lindo esto amigos viajeros estamos ya en la plaza principal de la ciudad pilar aquí en la plaza mariscal lópez de la ciudad pilar aquí como pueden ver detrás me pasó un niño que estaba jugando aquí hay muchos juegos también para niños alquilan lo que son unas pequeñas tipo motos eléctricas para pasarse por la misma estoy aquí detrás mí está el cabildo de la ciudad pilar es el monumento principal de la ciudad pilar es para mí personalmente es el cabildo solamente existen dos cabildo en pie aquí en el paraguay que la asunción y aquí de la ciudad pilar estamos en la plaza marijal lópez como ya les dije para mostrarles todo lo que es el tema de adornos navideños aquí que es que estuvo promocionado que se está promocionando aquí en la ciudad pilar para todos los turistas que vengan a ver esta hermosa ciudad muy recomendado este verano vengan a pilar conozcan su historia con conozcan la historia de la ciudad pilar vengan a veranear también el arroyo ñembucú muy bello y después pueden ir a recorrer el sur del departamento que nuestros ya tenemos varios vídeos de varias localidades del sur del departamento de ñembucú aquí les dejo de hablar les voy a mostrar todas las tomas las imágenes de todo lo que grabamos de los hermosos arreglos navideños que hay los hermosos arreglos navideños que hay que ver en la ciudad pilar ¡Suscríbete!